Bienvenido Leo a este video en donde recibirás los mensajes angélicos para todo el mes de septiembre. Comenzaremos con este oráculo que nos va a decir cómo viene tu energía, Leo, en el plano espiritual, en el plano material, en el plano emocional y en el plano mental. En el plano espiritual, el ángel del viento, mucha información, mucha, demasiada información llega para ti, tienes que estar preparado, tienes que ser capaz de recibir tanta información espiritual que está llegando para ti. Si te sientes muy abrumado, vas a tener que recurrir más seguido, más seguido, todos los días a la meditación, porque hay tanta información que va a llegar para ti, que te puedes llegar a sentir abrumado de tanta información a nivel espiritual. Así que medita, ten calma y prepárate en los sueños. Pídele al ángel de la guarda que te acompañe todas las noches. En el plano material, el ángel del yo superior te está guiando hacia una decisión que se viene próximamente. Para finales de septiembre vas a tener que decidir algo muy importante y vas a tener la capacidad de conectar con el arcángel Jofiel, quien te va a ayudar a decidir muy bien. Así que prepárate durante todo el principio de mes para conectar con la energía del arcángel Jofiel y poder tomar una buena decisión a fin de mes. En el plano emocional, la ira. Cuidado, cuidado Leo, mucho enojo. Las cosas que no salen como a ti te gustan te producen mucho enojo. Este enojo se puede llegar a transformar en ira. Las cartas te están advirtiendo. Cuidado, no te enojes tanto, no tomes todo tan y tan y tan personal, porque la ira puede destruir relaciones. Así que una carta de advertencia para Leo, cuidado con enojarse mucho. Y en el plano mental, la mejor carta del mazo, el ángel del sagrado corazón, que te trae fuerza, sabiduría y amor para acompañarte en todos esos pensamientos. Un espacio de calma y de tranquilidad durante septiembre para poder relajar un poco más la mente va a estar disponible para ti. Tienes que conectar con él. Importante conectar con la meditación, con los espacios de introspección y sobre todo con los espacios de silencio. Vamos a encontrar ahora cuál es el arcángel que acompaña a Leo durante todo el mes de septiembre. Y es el arcángel Rafael que nos habla de viajes, viajes que pueden ser mudanzas, viajes largos, viajes esperados. Y viajes que salen, aparecen así de manera inesperada. Un septiembre para viajar, para mudarse y también un septiembre para cambiar los pensamientos, querido Leo. Los días especiales para ti serán los días jueves y el color que te va a acompañar es el color verde. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.